Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Sergio Furio, CEO y fundador de Creditas, que es la mayor plataforma digital de crédito con garantía en Brasil. También tiene presencia en México, un centro de desarrollo en Valencia. Bueno, luego nos contará porque es una impresión enorme. Creditas acaba de captar 260 millones de dólares en su sexta ronda de inversión, acumulando unos 829 millones de dólares y una valoración de 4.800 millones de dólares. Bienvenido, Sergio. Me flipan estas cifras, me cuesta hasta leerlas ya. Gracias, Corti. Un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, ya sabes que las cifras no cuentan la historia de verdad que está por detrás, así que es buenísimo hablar un poco con vosotros. Claro. Pero bueno, son muy buenas cifras. Un español petándolo por el mundo, que es una de las cosas que más nos gustan también. Y quería empezar por eso, ¿no? Tú eres un español, pero de repente montas créditas en Brasil. Y creo que también es un buen ejemplo de cómo el fintech permite un poco adaptar las oportunidades a los distintos mercados. Porque hay cosas que no hubiéramos visto de otra cosa. Cuéntanos un poquito qué problema resuelve, por qué no hace créditas y cómo diste con la idea. Sí, bueno, efectivamente soy español, graduado en 2000 en ESADE, en Barcelona. Bueno, de origen valenciano. Trabajé los primeros años de mi carrera en banca de inversión en Deutsche Bank y después en consultoría estratégica también en España primero, en BCG, en Boston Consulting. En 2008 me mudé a Nueva York también con BCG y entonces me centré ahí como cuatro años en hacer consultoría estratégica para bancos, para la industria bancaria en Nueva York. Específicamente le hice la transformación tecnológica a BBVA, que ellos habían comprado Compass en Estados Unidos. Y bueno, entonces yo creo que ahí cuando estás trabajando durante tres, cuatro años con un player grande, haciendo transformación tecnológica, te das un poco cuenta de lo difícil que es hacerlo, ¿no? Que realmente nacer nativo digital es una cosa, transformar un negocio offline en un negocio digital online, en el papel, cualquier cosa es posible, pero en la práctica es una lucha inmunda, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y entonces recuerdo perfectamente, ¿no? Que en aquella época empecé trabajando con ellos en 2008, en 2011 es cuando me entró a venir, me empezó a venir la vena emprendedora y el motivo era que te das cuenta de que el proyecto que habías lanzado en 2008, cuando el iPhone acaba de nacer, en 2011, tres años después, pues el iPhone estaba gobernando el mundo, ¿no? Y tu proyecto que habías empezado tres años atrás quizás estaba un poco anticuado, ¿no? Y es un mundo que necesita un movimiento mucho más rápido, ¿no? Yo recuerdo que en aquella época, bueno, hasta hoy, uno de mis mejores amigos es Pau Sabria, que había montado LAPIC en Nueva York, que era compañero mío de trabajo, Iñaki Berenguer también estaba en aquella época en Nueva York, que estaba vendiendo PIXAVOL yo creo que en aquel momento, y entonces me quedé muy cerca de Pau y entonces le dije, oye, Pau, yo creo que voy a montar algo, ¿no? Y algo que tiene que ser en servicios financieros, en bancos, que es lo que yo conozco, en aquella época Fintech no era algo conocido, de hecho, no existía el término probablemente o casi nadie lo utilizaba, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, empezamos a darle un poco de vueltas, ¿no? A qué es lo que podía hacer y justo en ese momento conocí a mi mujer. Y mi mujer, que trabajábamos juntos en 2011, pues resulta que es brasileña, ¿no? Trabajamos juntos en Nueva York y entonces se linqué una cosa con la otra, ¿no? Quiero ser emprendedor, quiero hacer unos servicios financieros y de repente conozco una chica que es brasileña, y en una de las conversaciones me dice que los tipos de interés de un préstamo personal están al 100%, 120% al año para una persona normal. Yo, imposible, normal no puede ser, 120%, sí, sí, persona normal. Entonces, pues bueno, pues le empecé a hacer doble clic a ese problema y, bueno, ahí nace un poco la idea de créditas, que básicamente lo que trae es lo siguiente, ¿no? Es, vamos a crear un modelo digital, Native First, en el cual lo que hago es entrego crédito más barato utilizando garantías para reducir el riesgo de la operación, ¿no? Claro, la complejidad está en cómo creas una transacción digital que utilice garantías y cómo aseguras, ¿no?, que esas garantías realmente estén garantizando esa operación, ¿no? Entonces, es un problema que me apasionó desde el principio, mercado enorme, 200 millones de personas y también una reflexión que hice, y perdona la respuesta larga ahí, Cortis, sobre la introducción de la empresa, pero un poco la inspiración también vino de los propios bancos, ¿no? Si lo piensas, el mayor mercado de BWA es México, el mayor mercado de Santander es Brasil y el motivo es porque España acaba siendo un mercado relativamente pequeño cuando lo comparas con estos gigantes y además mucho más eficiente en el mercado español que mercados, por ejemplo, emergentes como Latinoamérica. Entonces, por eso los grandes bancos, ¿no?, acabaron creando gran parte de su valor en esas regiones. Entonces, la reflexión fue, oye, ¿por qué no ir directamente a eso en vez de lanzar un business donde estaba en aquel momento, que era en Nueva York, las cosas funcionan bien, ¿no? Y hay un montón de competidores, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue un poco la génesis ahí de la idea de créditas, ¿no? Qué bueno. Y aparte, claro, el problema es obvio, ¿no? Yo, de hecho, cuando me informo un poco los orígenes vuestros y tal, claro, con esos tipos de interés entiendes perfectamente que, bueno, que se le busque una solución. ¿Cómo resolvisteis? ¿Cómo se resuelve ese tema de la garantía? Porque, claro, lo que has dicho tú no es un problema fácil luego de ejecutar. Sí, bueno, la verdad es que nos llevó un tiempo, ¿no?, en descubrir cómo hoy el modelo iba a funcionar, cómo volvemos a gestionar, cómo hacer para no tener que tener una ficha bancaria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Tienen algunos componentes, ¿no? Lo primero fue darnos cuenta de que había el 75% de los inmuebles y el 80% de los vehículos que están en las calles no están apalancados, es decir, que no están utilizados para nada desde el punto de vista de utilizarlo como garantía de crédito, ¿no? Entonces dijimos, bueno, oportunidad enorme porque podría utilizarlo, reducir la morosidad y con eso reducir la tasa de interés, ¿no? Que de hecho es lo que al final acabamos haciendo. Claro, una cosa es decir, otra cosa es hacerlo, ¿no? Porque normalmente cuando haces, por ejemplo, una financiación inmobiliaria para alguien que se va a comprar una casa, ahí es relativamente fácil, encuentras una inmobiliaria que te hace la distribución del producto, con lo cual ya tienes un canal. Es un modelo que llamábamos B2B2C, ¿no? Donde estoy yo, entregando crédito a través de un tercero que es una inmobiliaria para encontrarme a un cliente. Ese tipo de modelos son muy baratos porque al final le pagas un rebate, una comisión a esa inmobiliaria. Lo mismo te pasa con la financiación de los coches, ¿no? Te vas a las concesionarias, haces un partnership con ellos, les pagas un rebate y todo el mundo feliz, ¿no? Esos productos son muy fáciles, son productos muy commodities. Nuestro ángulo era diferente. Yo no quería dar crédito para comprar un activo, sino que lo que quería era dar crédito de liquidez utilizando el activo. Entonces, ahí te quedas sin canal. No hay un canal porque el cliente que necesita liquidez, él no está yendo a una concesionaria. De hecho, todo lo contrario. Él ya tiene un coche hace cuatro años y lo que necesita es pasta. Y entonces, él lo que hace es va a buscarse préstamos personales, ¿no? Entonces, ahí había que crear una plataforma nueva que hiciera un onboarding parecido al del préstamo personal en un ambiente digital. Y que a través de una transacción remota consigue hacer todas las validaciones del cliente, validaciones de la identidad del cliente, score crediticio, willing to pay, etc. Y ahí es donde está la complejidad del activo también. Cuando te haces la validación del activo, tienes que saber cuál es el precio de liquidez de aquel activo y tienes que hacer algo con una inspección remota. Entonces, el cliente, porque no quieres que el cliente tenga que ir a ningún sitio, ¿no? Entonces, el cliente va a abrir una feature dentro del aplicativo donde va a tomar unas fotos de aquel vehículo, por ejemplo. Y con esas fotos va a tener que ser capaz de, en real time, darle una appraiser, una valoración de cuánto vale aquel coche, cuál va a ser la depreciación de ese coche para que yo consiga entregarle ese crédito. Hay también unas validaciones jurídicas que tienen que ser hechas también en la plataforma digital sobre si realmente aquella persona es propietaria de aquel coche. Porque me puede estar enseñando un coche que no es de él, ¿no? Entonces, ¿cómo linko eso? Que acaba siendo muy relevante en el proceso. Y, finalmente, es el proceso de cierre donde lo que tengo que hacer es integrarme con, en Brasil, lo que consigues hacer es linkar el coche con el crédito. Y, entonces, eso se hace en un clearing house, como si fuera la bolsa de valores. Y, entonces, ahí lo que tuvimos que crearnos una integración con la bolsa de valores para cogernos aquella matrícula de coche con aquel chasis de aquel coche, aquel número de chasis, y linkarlo con aquel crédito, todo eso en real time, para evitar que ese cliente después vaya y entregue ese coche como garantía para otra persona. Entonces, al final, acabó siendo un proceso que tardamos un tiempo. Esto es muy fácil de decirlo, de nuevo, difícil de hacerlo, que es la clásica historia de tecnología en países emergentes, donde no se trata de hacer rocket science, pero se trata de resolver problemas que no son tan fáciles de resolver, como, ah, voy a montar una app y ya está, ¿no? Hay muchas integraciones que tienes que montarte, personalizaciones que tienes que hacer a nivel ciudad, integrarte con los DMVs, con las agencias de transporte de cada región, entender las partes contractuales para después poder hacer la retomada, de los bienes y todo ese tipo de cosas. Eso es hasta la entrega del crédito, ¿no? Ahí haces el desembolso, en algunos casos dentro de 24 horas el propio cliente recibe el dinero, con lo cual es una experiencia fenomenal. Y ahí una vez el crédito está entregado, pues tienes que montarte la plataforma de gestión de ese crédito, con las complejidades de un crédito garantizado, de potencia de reestructuración, top-ups sobre esa operación. Y finalmente, en algunos casos, pocos, pero en algunos casos, el cliente no consigue pagar y tienes que ir a hacer la retomada del vehículo, ¿no? Ahí es donde de repente nos vino todo un melón nuevo, ¿no? Que es, bueno, tengo que retomar coches. Antes de retomar el coche tienes que pasar por un juzgado. ¿Cómo creo una plataforma que me facilite en la escala, ¿no? La gestión de esos procesos de repossession. Y una vez consigo agarrar aquel coche, tengo que guardarlo en un parking durante 3 semanas. Después de esas 3 semanas, allá puedo vender ese coche, ¿no? Lo que sobre se lo voy a pagar al cliente, el resto, pues, va a atizarle al crédito, ¿no? Entonces, para conseguir entregar la mejor experiencia en ese proceso de retomada y conseguir el mejor precio de venta de ese coche, por ejemplo, acabamos montando, a lo largo de los años, esto fue hace 2 años, nuestra propia fábrica de reacondicionamiento de coches. Si piensas en el modelo de ClickArts, ahí en España, de Pablo Fernández y Carlos, que al final es un modelo de gestión de compra-venta de vehículos en un marketplace. Nosotros agarramos coches retomados, compramos coches también de nuestros propios clientes, se los compramos, para darles liquidez y para venderles un coche nuevo. Ese centro de reacondicionamiento lo que hace es, dejas el vehículo en perfectas condiciones, con el objetivo de dar una garantía de la situación de aquel coche para el futuro cliente y con eso, de nuevo, entregar el crédito. O sea, fíjate que lo que, lo de diferencia vendía a las empresas de tecnología es que no estás ceñida a un vertical único, sino que lo que estás haciendo es perseguir la jornada del cliente de punta a punta y buscando soluciones que permitan crear un diferencial competitivo, ¿no? Entonces, bueno, siempre nos gusta decir que, nos gusta complicarnos tanto la vida que tendremos trabajo aquí para décadas. Así que, mucho tiempo por delante. Bueno, lo que dices tú, al final es buscar cómo doy la experiencia completa sin depender de terceras partes y manteniendo al cliente todo el rato en tu control, ¿no? Sí, y bueno, solo ir corregiéndote ahí un poco, Corti. O sea, yo creo que al final, no se trata de no depender de terceras partes. Si yo encuentro una tercera parte que me entrega un servicio con una experiencia completamente seamless, donde el cliente no siente nada, no siente que hay un bache en esa experiencia, o sea, yo estoy encantado de hacer partnership. Tenemos millones de partnership, ¿no? Pero es que hay veces que no consigues y que tengas los incentivos alineados contigo. Entonces, ahí es cuando tienes que meterte ahí dentro para crear la mejor experiencia. Oye, y en todo este proceso, claro, suena que habéis tenido que interactuar mucho con muchos temas públicos, ¿no? O sea, me refiero, pues, con organismos locales, con, lo has dicho, con la bolsa de valores. Entonces, claro, cuando empezaste tampoco, no sé ahora cómo estará Brasil digitalizado, pero cuando empezaste seguro que mucho menos. ¿Ha sido muy traumático toda esta experiencia? Bueno, es un drama, ¿no? Es un drama. Yo creo que en la parte de coches un poco menos, en la parte inmobiliaria es una locura. Pero, bueno, también es una locura en España, si lo piensas, ¿no? O sea, al final, el proceso de compra de un inmueble, el proceso de crear un crédito inmobiliario, es un proceso fundamentalmente baseado en papel hasta hoy. El mundo va evolucionando y va haciendo tests, pero hay mucho de eso, ¿no? Yo, al final, nuestra reflexión acaba siendo esa tortura que pasamos o que pasas cuando montas una empresa y hay un montón de burocracia que tú mismo te quejas. Al final, yo creo que como emprendedores tenemos que mirarnos al espejo y dar gracias a esa burocracia, a esa complejidad, porque si no existiera, pues, probablemente habrían 200 tipos como nosotros haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Hay un retailer por aquí en una empresa de retail, ¿no? De tiendas, ¿no? Recuerdo que le preguntaban, oye, esto de trabajar en Brasil con todos los problemas logísticos, desastre, impuestos entre estados, falta de integración, qué duro que es hacer negocios en Brasil. Y entonces, él respondió, ni corto ni perezoso, le dijo, bueno, es que si esto no existiera, Amazon ya habría ocupado el mercado entero. El único motivo por el cual Amazon solo tiene un market share de un 4% es porque es un, entre nosotros, es un dolor de huevos tener que hacer negocio. Y entonces, eso es lo que nos permite a los emprendedores encontrar un ángulo, ¿no? Si no, al final, el mundo sería dominado por grandes gigantes que tienen una alfombra, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo creo que tiene su parte negativa y tiene, obviamente, también algunas ventajas que puedes crear, ¿no? Que bueno, siempre hay una oportunidad a la que acogerse. De todo esto, ¿cómo llegáis al mercado? Por lo que has dicho, ¿no? Porque tenéis que crear una, creéis al inicio una plataforma. Claro, pero hace unos años tampoco creo que los, pues, ahí el mercado Brasil supieran, oye, tengo la opción de irme a créditos a que me dé un préstamo con dos tipos mucho mejor, ¿no? Creo que generar eso en el mercado, ese conocimiento es complejo. ¿Cómo captasteis vuestros primeros clientes y luego cuáles han sido vuestros canales para llegar al mercado? Bueno, esa es la clásica lucha, ¿no? En países emergentes, esa pregunta la recibes todo el rato de inversores, ¿no? Como captas clientes, pero un poco menos que en Estados Unidos. En Estados Unidos están totalmente obcecados con la captación de clientes porque saben que son mercados hipercompetitivos, donde cómo, la pregunta del millón es cómo tú te destacas del millón de gente que tienes ahí compitiendo contigo, ¿no? Originalmente nuestro modelo fue muy simple y, de hecho, haciendo un poco la retrospectiva, durante los primeros 3, 4 años éramos un equipo de 10 personas, ¿vale? Que aquí la gente se piensa que esto es overnight success, no existe esa historia de overnight success, esto es un dolor, hay que ir sufriendo durante un montón de tiempo con pocos recursos. En aquel momento, piensa que nosotros abrimos créditos en 2012, yo lo hice con el dinero del último bonus de la consultoría, con eso aguantó 2 años, ahí pedí un poco de dinero, aguantamos otros 2 años, esos fueron los primeros 4 años. Equipo de 10 personas, súper pequeño. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Mira, primero, captación de clientes, pues aquí no había mucho secreto. Vamos a meter la media digital, vamos a meterla a Google, Search estaba poco populado en aquel momento. Podías hacer algunas cosas fáciles en SEO que hoy en día es 100 veces más complejo. Yo creo que esa es una cosa buena que tenías hace 8 o 9 años y que hoy es mucho más complejo tener un SEO que realmente te traiga clientes en masa. En aquel momento conseguimos hacerlo por vía de educación financiera. Entonces, nuestros primeros 7 personas fueron 4 developers y 2 periodistas y yo. Eso era el equipo de 7 durante 2 años. Y los 2 periodistas, lo único que hacían era crear contenidos y hacer research de mercado, publicando el research de mercado. Mapeamos 750 tarjetas de crédito en el mercado brasileño, les poníamos el precio, hacíamos simuladores, todo para el objetivo de traer un tráfico y educar a esa población que había un producto que era mejor, que era un producto con colateral. Eso fue la primera atracción. Pero vamos, ahí te estabas trayendo, yo que sé, pues teníamos, recuerdo que gastábamos 15.000 dólares por mes en marketing y nos llegaban 30.000 visitas por mes. Pues números aquellos clásicos de startup, ¿sabes? Que no sabes muy bien para dónde vas y que sufres, sufres, sufres. En el lado del, piensa que cuando atacas crédito, quien da crédito normalmente son los ricos. Porque los pobres no tenemos dinero, no sé cómo dar crédito. Entonces, al final, como nosotros obviamente no teníamos dinero, pues tuvimos que montar inicialmente un marketplace. Entonces, nos fuimos a los bancos grandes, no nos abrieron la puerta, porque al final para ellos era canibalizar su propia fuente de revenues. Entonces, los grandes no querían. Pero los medios, como los medios no tenían oficinas bancarias, ahí ellos sí que dijeron, ah, pues mira, canal digital puede ser. Entonces, hicimos partnerships con esos bancos medios. Y al final gestionábamos con un marketplace. Gastaba dinero en marketing de performance, traía al cliente, les metía en un funnel de conversión, convertía uno de cada mil. Pero por ese uno de cada mil me pagaban algo que me servía para pagar el marketing de performance. Claro, eso era un producto mínimo, mínimo, mínimo. Pero que me permitía ir trayendo clientes, ir entendiendo el mercado, ir penetrándome dentro de la cadena de valor, cada vez entendiendo más cuáles eran los sufrimientos que ese banco medio estaba teniendo. Claro, en 2015, ahí ya teníamos más claro qué es exactamente lo que queríamos hacer. Que básicamente fue lo siguiente. Dice, mira, el banco que se está beneficiando del trabajo que yo le hago y de crearle esta ventana digital al mundo, ese banco medio, él me está pagando una fracción de lo que él gana de aquel crédito. Sin embargo, cada vez yo estoy entrando más en su expertise y cada vez estoy entendiendo más lo que él está haciendo. Le estoy entregando más valor de lo que él me da. Entonces, nosotros intentamos empujar las fees que los bancos nos pagaban para arriba hasta que llegó un momento que los bancos dijeron, no, ya, está aquí. Y resulta que ese número nosotros lo veíamos y creíamos que nosotros merecíamos no el doble ni el triple, sino 10 veces más de lo que el banco me estaba pagando. Entonces, claro, esa discusión no era muy fácil. Entonces, ahí nos fuimos, ahí ya sí, a los fundos de visite, después de haber estado 4 años hablando con ellos y siempre diciéndonos que no. Entonces, les fuimos ya con un speech que era un poco más disruptivo, un poco más moderno, un poco más adaptado a los tiempos. Pienso que en 10 años han pasado muchas cosas. Y ese speech era, mira, voy a quitarme a los bancos del marketplace y voy a montar un marketplace con inversores de renta fija de forma que les voy a conseguir que ellos moneticen su inversión en renta fija por encima de lo que normalmente ellos reciben con un riesgo más bajo en muchos casos de lo que ellos hoy están asumiendo. Entonces, ese speech empezó a tomar un poco de tracción y recibimos la primera ronda de captación que fueron 7 millones de dólares. Teníamos un equipo de 10 personas y entonces ahí en un año, pues, lógico, lo pasas de 7 a 100. Ese fue probablemente el peor año de mi vida porque nos equivocamos en todo. O sea, en todo lo que hicimos ese año nos equivocamos, excepto en una cosa que fue de hecho encontrarlos a esos primeros inversores de renta fija que nos consiguieron validar el modelo. Entonces, realmente agarraba a aquellos clientes, los metía dentro de nuestro motor de crédito, de precificación, muchas cosas todavía manuales en aquella época. Y finalmente conseguía agarrar aquel crédito y titulizarlo a un inversor de renta fija. Es un muy válido modelo y fue de hecho lo que me permitió ya a partir de ahí, que fue 2016, tener una historia que de nuevo parece overnight, pero que no tiene nada que ver porque hubo un montón de sufrimiento. Pero ahí pasamos de 2016, de tener ese equipo de 100 personas y tal una locura, que parecía que estamos trayendo gente como desmesurados, a hoy que tenemos 4.200 personas en el equipo, 4 años después o 5 años después. Así que bien felices con esa evolución. Vaya pasada, de 100 a 4.000 en 4 años. ¿Cómo se digiere eso? ¿Cómo lo llevas tú como CEO? Bueno, pues yo creo que el papel del CEO probablemente se va adaptando con el tiempo. Yo siempre he sido una persona muy hands-on, muy de estar en el detalle de las cosas. Nunca he sido el tipo estratégico que contrata a 10 personas para hacer el trabajo. Siempre he sido una persona muy presente. Pero efectivamente, cuando empezamos a 1.500, 2.000, ya no conseguía estar en todas las discusiones, ya no conseguía estar en todas las reuniones, no conocía a nadie. Y entonces tuve que ir medio que me adaptando. En 2017, yo recuerdo, en 2017, recuerdo hablando con un inversor. Habíamos captado ya, yo qué sé, 50 millones de dólares en ese momento. Y recuerdo hablando con un inversor y yo, macho, que es que el día no me da, no consigo, no veo, no consigo ver la parte estratégica, no consigo hacer ya las partnerships igual. Entonces me miras y dices, bueno, pero has pensado contratar a alguien para que te ayude o vas a quedarte así de por vida, ¿no? Y es verdad que los que somos así más hands-on y que venimos así de una escuela un poco más tradicional, pues eres un poco precavido y conservador con eso por un tema de quema de caja, ¿no? Pero obviamente no, fue de la noche al día, ¿no? O sea, yo creo que no puedes escalar una empresa sin un equipo que sea como mínimo como tú, ¿no? Pero aún así, a día de hoy, me continúa gustando estar mucho en el detalle. Y para hacerte la equipación, hoy tengo 15 direct reports que reportan directamente para mí, 15 ejecutivos, donde les ayudo bastante y estoy bastante presente en su día a día, ¿no? Pero cada uno de esos tipos hoy gestiona, el mayor de ellos gestiona 1.500 personas y el menor gestiona 300. Entonces, bueno, yo creo que al final te vas adaptando, pasando a un papel cada vez más de coach de otras personas. Tú tienes, el emprendedor tiene un bagaje desde que empezó la empresa, ¿no? Entonces, el emprendedor tiene superpoderes. La gente le mira y dice, pero este tío, ¿cómo puede saber tanto? Y dice, no, no es que te sabe tanto, es que yo estoy desde el principio, desde el día 1. Entonces, todas esas cosas que me estás diciendo, pues mira, las hice aquí, 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 pasó esto. Entonces, la idea que tienes es genial, pero ¿por qué no la rehaces así? Entonces, los tíos se quedan como, tío, qué tío más listo. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el contexto que tienen las personas. Entonces, yo creo que me di mucho cuenta de la necesidad de darle contexto a todo el mundo, ¿no? A las personas que tienes trabajando contigo, los ejecutivos, el último intern que te acaba de llegar, a tus inversores, al banco central, al regulador, que entiendan. Porque si ellos no entienden, ahí de repente pueden pasar cosas malas, ¿no? Que por un desconocimiento acaban no ayudándote, sino todo lo contrario, ¿no? Qué bueno todo esto y qué complicado que es, ¿no? Lo de pasar de ser alguien que hace cosas a ser más un coach. Yo creo que es uno de los pasos más complicados. ¿Tú te has formado o cómo has aprendido a hacer eso, no? Porque el quitarte el chip de lo hago, quita que lo hago yo, imagino que te debió costar. Sí, sí. Bueno, yo no soy el mejor ejemplo de cómo hacer eso, porque no es una de mis capacidades, ¿no? Siempre doy mucha opinión, siempre marco demasiado los caminos, pero siempre les digo, oye, de lo que yo digo, escúchame la mitad, la otra, haced lo que os dé la gana. Yo recuerdo en 2013, y mira que ya había aprendido el tema del iPhone, tal, pero en el 2013 el equipo me decía, oye, que tenemos que, la plataforma tiene que ser más mobile friendly, porque esto está ya empezando a penetrar más. Y yo, pero, ¿cómo mobile friendly si nosotros hacemos home equities? Home equities es un producto grande, una decisión meditada, nadie la va a hacer desde el teléfono, todo el mundo la va a hacer desde la pantalla del ordenador, porque es una decisión que tardas tiempo, ¿no? Claro, era 2013, hoy en día son 97% de nuestros clientes están en el teléfono, o sea, 97%. Entonces, los equipos, yo creo que ellos necesitan que le demos guía, que le demos opinión, y necesitan también tener esa parte, ¿no? Ahora, hay cosas que como founder yo creo que tenemos que reconocer que no sabemos hacer, y en muchos casos no sabemos hacer, ni nos gustan, y precisamente es una, se retroalimenta una cosa con la otra, y para mí una de ellas es gestionar personas, no es la cosa que más me apasiona, y suena al final un poco mal, porque al mismo tiempo reconozco que las empresas se crean con personas, y que el secreto de escalar una organización está en las personas, solo que para mí la gestión de esas personas, la motivación de esas personas, pensar en temas de estructura organizacional, en cómo se hacen los planes de carrera de esas personas, es algo que es que no está conmigo, yo soy más de, vamos a resolver este problema, y tal, mucho más matemático. Desde ahí yo creo que eso, lo que aprendí es que si realmente a ti como founder, no es algo que lo tienes totalmente inherente y te gusta hacerlo, tienes que encontrarte a alguien que sea exactamente lo contrario a ti, porque con tu filosofía nunca vas a llevar para adelante. Entonces yo me encontré a Ann Williams, una tipa americana, era una founder anteriormente, estaba como venture partner de uno de mis fondos, y entonces la convencí para venirse conmigo, y bueno, fue de la noche al día, porque, primero porque es una mujer, entonces yo siempre fui muy fan de, traer mujeres a los equipos, porque hacen, primero, que nuestra personalidad alfa se corrija un poco, segundo, da una visión totalmente diferente al mundo, la dinámica de trabajo cambia, y además consigues contratar mucha más gente porque consigues tratar a muchas más mujeres, cuando tienes personas en tu leadership que son mujeres, otras mujeres se inspiran en ellas. Hoy, de esas 15 personas que te decía, que reportan a mí, mitad y mitad son hombres, y mitad son mujeres, y eso nos ayuda, pero una barbaridad. Y además, no es que sean personas, ah, no, que están people, no, no, gente que gestiona unidad de negocio, que toca el pianel. Entonces, encontrar esos complementos, yo creo que son súper esenciales, y si no, claramente no estaríamos aquí, ¿no? Qué buen consejo también, ¿no? El saber eso de, oye, ¿dónde tengo la carencia? Voy a buscar a alguien que me soporte en este lado, que no lo tienes que llevar tú toda la carga, que eso es algo muy importante. Volviendo un poco a vuestro modelo, es decir, ¿cómo ganáis dinero? Porque, claro, pues lo has dicho, ¿no? Al final tengo inversores de renta fija, por otro lado traigo los clientes. ¿Qué rentabilidad tienes que darle tú a ese inversor? ¿Qué tipo de inversor es? ¿Y qué porcentaje os quedáis? O los números que puedas dar. Pero me interesa mucho el modelo porque, al final, cuando das préstamos, el modelo de negocio es más complejo de lo que suena. Total, total. Una de nuestras fijaciones ahí en el modelo era cómo hacerlo asset light, ¿no? Cómo hacer, porque el modelo de préstamos es capital intensa y por naturaleza, ¿no? Si eres un banco tienes que tener capital regulatorio para apalancar depósitos y colocarlo. Si no eres banco, pues tienes que encontrar a alguien que te preste dinero, ¿no? Entonces, nos fijamos mucho en cómo montar un modelo escalable que no necesitase de capital y encontramos ese modelo de titulizaciones, pero le demos un ángulo un poquito diferente. El hecho de tener un colateral, de tener una garantía física, una casa, un coche, una nómina incluso por un modelo específico que hay en Brasil que podemos hablar incluso, pero el hecho de tener ese colateral hace que la volatilidad del crédito, o sea, el retorno que le vas a obtener a aquella cartera de crédito es mucho menor de lo normal. Ese es el primer componente. El segundo componente que encontramos es que la duration del préstamo, o sea, el vencimiento del préstamo, es mucho más largo que el de un préstamo personal y eso hace que hay un efecto de compounding de intereses compuestos que te hace que haya mucho resultado dentro de aquel porfolio de crédito. Entonces, al final, lo que acabamos haciendo es crear un modelo donde yo traigo un cliente, ese cliente hoy está pagando con nosotros un tipo de interés, el tipo de interés medio en la economía, por cierto, o sea, lo que sería el equivalente al Euribor en España, aquí en Brasil ahora mismo estamos en ciclo alto de tipos de interés, el número te va a solucionar una locura, pero imagínate, el Euribor aquí, que se llama Selic, está en el 10.65%, 10.65, ¿vale? Hace un año estábamos en el 2, entonces hemos tenido todo ese ramp up de tipos porque había un aumento de inflación, entonces está al 10%. Nuestro cliente medio le está pagando el 30% en nuestros créditos colateralizados. El principal competidor de esos créditos colateralizados es el préstamo personal donde el cliente paga el 90%, aquello que estábamos diciendo antes del principio. Entonces, lo que está haciendo es alguien que paga el 90%, le pones el colateral y con eso se lo bajas al 30%. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo origino un crédito que te retorna, nosotros tenemos una cartera de un billón de dólares aproximadamente, esa cartera de un billón de dólares en la rueda al 30%, ese 30-40% que decimos, y ahí esa misma cartera de un billón de dólares yo la titulizo en diferentes vehículos. Hoy tenemos 17 vehículos de titulización y entonces ahí lo que el inversor de renta fija recibe es el equivalente al Euribor más 4%. Entonces, con el Euribor al 10, pues aquí sería el 14%. Entonces, nuestro modelo de negocio está en extraer el exceso de spread entre lo que paga el cliente que saque el 30% y el 14% que lleva el inversor de renta fija. Obvio, esa diferencia entre el 30% y el 14% varía en función de la morosidad que tienes, de los costes que tienes y ahí es donde la tecnología y los modelos crediticios nos ayudan. Entonces, nuestro modelo de negocio, por lo tanto, ingresos 30% de cartera crediticia, costes, el coste de funding, que sería ese 14% para el inversor de renta fija y después tienes las provisiones, que en nuestro caso hay alrededor de 2% a año, es lo que vas a tenerlo, con lo cual tienes un exceso, un colchón de margen de contribución de casi la mitad de las revenues, que es lo que tenemos hoy. El modelo de negocio hasta hoy es súper validado, súper interesante y donde, por eso de estar bastante confortables con la generación de margen de contribución, estamos acelerando al máximo la captación de clientes. Entonces, hoy en día, el consumo de caja de créditos viene exclusivamente de traer clientes, traer clientes para traer clientes. Yo tengo que gastar en marketing, en operaciones, en tecnología, en consumo de datos. Ese consumo de capital que yo hago hoy me viene durante toda la vida de la operación, que la vida media son 7 años y medio. Me va viniendo cada mes con ese exceso de spread que tengo entre lo que paga el cliente y lo que pagamos a los inversores. Bueno, ¿y os cuesta atraer inversores? Porque ha dicho, oye, tu reto es crecer en clientes. ¿Tú sabes que puedes escalar con inversores, o sea, bueno, con inversores de renta fija todo lo que necesites? Este es el clásico dilema de Marketplace, que para encontrar inversores necesitas clientes y para conseguir ofrecer algo bueno para los clientes necesitas inversores, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que el foco principal tenía que estar en la calidad del crédito. Si yo originó crédito de buena calidad, alguien lo va a querer. Entonces, al principio era un dolor, ¿no? Porque al principio que era family offices, un pequeño asset manager, que te colocaba ahí un millón de dólares, dos millones de dólares, cinco millones de dólares, de repente. Bueno, eran aquellas épocas. Poco a poco fuimos creando Track Record en esa cartera a donde los inversores, cada vez que íbamos a pedir dinero al mercado de capitales, decían, bueno, enséñame lo que llaman el loan tape, ¿no? La ficha de préstamos, ¿no? Todo el tape, el Excel con todos los pagos históricos, ¿no? Entonces, ahí es Excel, los inversores de renta fija lo agarran y entonces empiezan a ver cómo de volatil es, cuál es el margen, cuál es el control de seguridad que tienes y todo eso, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos creando cada vez más Track Record, siempre centrado mucho en crédito de calidad, a largo plazo, cartera colateralizada y poco a poco empezaron a venir assets más grandes, assets mayores, de repente assets internacionales, Franklin Templeton, la gente de GPS. Ahí de repente empezaron a venir los bancos, y ya no los bancos medios, sino los bancos grandes, los Itaús, Bradesco, Santander, comprando programas de titulización nuestros para distribuir entre sus clientes, ¿no? Y finalmente empezamos ya a montar nuestros propios fondos que buscan clientes de renta fija, incluso retail, ¿no? O sea, incluso personal física, personal individual, ¿no? Entonces, ahí lo que al final nos dimos cuenta es que realmente si controlas volatilidad, controlas calidad del activo de crediticio y tienes un modelo que tiene sentido en sí mismo, que tiene los incentivos alineados, las dos puntas van creciendo conjuntamente, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy, incluso COVID, ¿no? COVID fue un shock de realidad para todo el mundo en la industria, porque de repente inversión en renta fija no se creía nada. Y dice, bueno, COVID esto va a explotar todo. Bueno, créditas en abril de 2020, en pleno auge del crecimiento de COVID, y donde más incerteza había, emitimos titulización, triple A, Standard & Poor's, sobresuscrita con mercado de capitales. Lo que el inversor de renta fija vio es que el producto, las titulizaciones de créditas pasaron a ser un fly to quality, o sea, una huida a la calidad, donde él quería dejar de prestar dinero sin garantía, quería dejar de prestar descuento de pagarés y todo ese tipo de cosas, porque era mucho más volátil, y quería centrarse en activos más fijos, más estables, ¿no? Qué bueno todo esto. También por poner, por estar seguro de entenderlo todo, y para el que nos escucha lo tenga claro, al final, todo lo que he dicho al principio, que luego entraremos de rondas de inversión, van por un lado, es para créditas para el crecimiento, y luego todo esto, además de esos ochocientos y pico millones, vosotros captáis mucho otro dinero para esta parte. Es decir, al final gestionáis un capital enorme, ¿no? Entre unas cosas y otras. Sí, entre las dos cosas, nosotros en equity hemos captado eso, ochocientos millones de dólares, seis rondas de inversión, la última fue hace cuatro semanas, la anterior había sido un año antes, esta última fueron doscientos sesenta millones de dólares, y ese es capital que utilizamos para dos objetivos, el capital del equity nuestro. Nuestro equity va a dos cosas. Uno, desarrollo de tecnología, hoy tenemos setecientos cincuenta developers, incluyendo sesenta, setenta que hay en Valencia, entonces esos developers crean tecnología de la cual me beneficio a largo plazo porque me permite emitir créditos más baratos, etcétera. Entonces ese es un objetivo. Y el otro objetivo de ese dinero es costa de adquisición de cliente, que es a encontrar esos clientes de alta calidad. Claro, tráeme clientes que no paguen, es muy fácil, eso la verdad está. A encontrarte los clientes adecuados, que puedes estructurar una operación de crédito que sea buena para ellos, igual para nosotros, es un poquito más complejo, haces que el funnel de conversión se tachate mucho, conviertas muy poco de punta a punta, y eso te aumenta el coste de adquisición. El coste de adquisición es marketing, datos y operaciones. Entonces, eso son, cuanto más crezco en cartera de clientes, más gasto para traer a sus clientes. Pero al mismo tiempo, más cash flow genero a largo plazo porque todos esos clientes van repagando y van trayendo el dinero para aquí de vuelta. Entonces, este año 2021, prácticamente vamos a triplicar respecto a 2020. 2020 doblamos respecto a 2019. Eso para trates un poco de perspectiva. En los últimos cuatro años, pues hemos pasado de tener una cartera de 10 millones de dólares a tener una cartera de un billón de dólares en cartera. Son 100 veces en cuatro años. Entonces, ese tipo de crecimientos te consumen capital y entonces el capital de equity es para eso. El otro capital es capital de renta fija, que son titulizaciones, donde encontramos inversores para hacerles un favor a ellos y para conseguir funding para nuestros clientes. O sea, al final ellos están buscando activos de calidad. Nosotros se lo entregamos y eso es aproximadamente un billón de dólares que hemos captado a lo largo de estos últimos años. Toma ya, pedazosa. Bueno, a mí me vuelan la cabeza y estas cantidades, Sergio, me parece una pasada. ¿Os habéis centrado en Brasil? ¿Luego habéis abierto México? No sé si tenéis pensado... He leído alguna noticia de que pensabais España, pero no sé hasta qué punto. Cuéntanos un poco, ¿en qué mercados estáis? Y sobre todo la adaptación. Entiendo que el modelo tiene que adaptarse al mercado, ¿no? Porque, claro, surge el modelo como muy basado en la necesidad de Brasil. No sé si en México es exactamente igual o cambian situaciones. ¿Y qué otros mercados tenéis en mente? Sí, bueno, nosotros nacíamos en Brasil porque era un problema que veíamos que tenía un apego muy específico del mercado brasileño. Después, cuando miramos la TAM, vimos que también había una carencia de ese tipo de crédito, que nosotros podíamos ayudar, pero tardamos mucho tiempo en hacer la expansión a México. Fue hace 18 meses. Entonces, tuvimos de los casi 10 años, los primeros 8, totalmente centrados solo en una cosa y con mucho foco, ¿no? Hace 18 meses montamos, empezamos a emitir crédito en México con un, inicialmente, de nuevo, misma historia, inicialmente, equipo de 7, 8 personas. Oye, venga, aquí a luchar, a buscar aquí la solución porque tardas tiempo, ¿no? Pero hoy ya tenemos un equipo de 200 personas, va creciendo ese mercado, va consolidándose, nos gusta, tiene otros desafíos, hay que adaptar el modelo. Producto de, por ejemplo, de crédito de liquidez de vehículo y producto de financiación de vehículo, flow market fit, perfecto. Producto de home equity y producto de nómina, nos está costando más. Y ahí, por bueno, los equipos rompiéndose la cabeza en encontrarle el ángulo. Igual que aquí, hemos tardado un montón de tiempo en encontrarlo, que al final no es tan fácil. Como, ah, tengo una idea, voy a implementarlo y ya está, ¿no? La iteras un millón de veces antes de que salga bien, ¿no? Esos son los dos mercados donde operamos hoy. Tenemos, sí, un centro de desarrollo de tecnología en Valencia que complementa a los centros de México y de Brasil por un motivo muy obvio porque yo soy valenciano y entonces me gusta tomar paella y entonces ya tengo ahí una excusa para volver. Pero lo que pasó en el último año, en los últimos dos años, fue que nosotros nos dimos cuenta de lo siguiente y yo creo que esto te va a dar la explicación del por qué puede haber alguna incursión nuestra en España, ¿no? Hace un par de años decidimos que ese modelo de crédito estaba fenomenal, queríamos expandirlo, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos? Además de estas cosas que estamos haciendo, ¿qué más cosas? La avenida normal habría sido y nos montaron banco digital, neobanco, normal, abriendo cuenta, tarjeta, fondos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Transferencias, etcétera. ¿Qué pasa? Eso era 2019, 2020 y en Brasil ya habían varios players que estaban haciendo un trabajo fenomenal. Tienes Nubank propiamente que es partner estratégico nuestro, es futuro accionista de créditos porque tiene una opción de compra de una pequeña participación que nos encantaba lo que estaban haciendo. Entonces, nuestro pensamiento aquí interno es que para nosotros desarrollar una cuenta como la de estos tipos, una tarjeta como de estos tipos va a tardar aquí para siempre, ¿no? Entonces, ya he perdido esta batalla, no quiero centrarme en eso. Incluso los bancos están haciendo cada vez un mejor trabajo en gestión de cuentas digitales, ¿no? Entonces, yo, ¿sabes? No tengo expertise en eso. Es verdad que opero en servicios financieros, pero no es esa mi expertise. Entonces, le dimos la vuelta y dijimos, no, nuestra expertise en vez de estar en productos financieros va a estar en el activo, en el tratamiento de ese activo, de esa casa, de ese vehículo. Y entonces, ahí trazamos una estrategia que básicamente lo que hace es, nosotros tenemos tres ecosistemas, casa, coche y salario y alrededor de él te colocamos tres picecitas, ¿no? Una es el crédito, que es como mejor monetizamos, pero después te creo dos componentes también que lo que hacen es aumentar el engagement de ese cliente relacionado con aquel coche o aquella casa. Vamos a cogerle el ejemplo del coche, ¿no? Tengo un coche, doy un préstamo de liquidez, pero como ese tipo tiene un coche, normalmente tiene un seguro, ¿qué hago? Nos colocamos un seguro digital. Entonces, compramos una plataforma de seguros digitales en Brasil el año pasado, se llama Minutos Seguros y que es el mayor broker digital de la TAM. Y ahí la tercer componente, nos dimos cuenta de que, pasados dos años, el cliente de estar pagando el crédito, resulta que él se quiere cambiar de coche. Y él se cambia de coche, ¿dónde? En una concesionaria. Entonces, ¿qué pasaba? Él se iba a la concesionaria, vendía su coche a la concesionaria, compraba un coche nuevo y quien le financiaba era el banco que tenía relación con aquella concesionaria, con lo cual yo perdía al cliente. Se acabó. Entonces, ¿qué dijimos? No, vete a la app y le vas a preguntar a los clientes cuándo quieren cambiarse de coche. ¿Cuál es el coche que te quieres cambiar? Y ahí montamos el modelo de Consumer Solutions donde yo te hago, te compro el coche que tú tienes, te entrego el coche nuevo y obviamente, ya que te lo hago, te lo financio. Entonces, ahí, Créditas pasó a ser de una empresa de crédito a una empresa de soluciones donde yo me agarro a aquel coche y te acompaño con el seguro, con el crédito y con el cambio, mantenimiento, garantía extendida. Perfecto. Dentro de ese proceso, nosotros le vimos el año pasado que había un potencial grande en motos. En Brasil se venden 3,5 millones de motos todos los años. Es un parque de motos de 25 millones de motos. En Brasil, cualquier cosa, no es como China, pero es más fácil de entenderlos. Con lo cual, entonces, cada cosa es grande. Entonces, le vimos las motos y dice, bueno, ¿cómo entramos con motos? Y lo que pasaba aquí era que Honda tiene casi un monopolio de motos en Brasil. Es 85% de market share. 85. Yamaha, 10. Y el resto, 5. Y yo, bueno, Honda tiene su propio banco, que es el banco Honda, y hace la financiación de las propias motos de Honda. Dice, bueno, ¿cómo nos metemos aquí? Y entonces, nos dimos cuenta de que en el mercado brasileño no había una tendencia, por ningún lado, una tendencia a electrificación de la flota de motos. En toda moto es moto de combustión, 99,9% de las motos de combustión. ¿Por qué esto pasa? Pues, por motivos muy obvios, los incumbentes no quieren que se electrifique porque si lo electrificas pierdes tu diferencial competitivo. Mapeamos todo el mercado, encontramos un emprendedor en Recife, aquí en Brasil, que había montado una empresa de motos eléctricas. Motos, digo, motos de verdad. O sea, no el patinete, sino una moto, moto de ir por la calle. Entonces, lo vimos, lo conocimos a principios del año pasado y me encantó el tipo y entonces el tipo estaba buscando capital y entonces le hicimos una inversión de 100 millones de reales, 20 millones de dólares por un 40% de la empresa. Entonces, pasamos a ser casi dueños de un fabricante de motos eléctricas. ¿Por qué? Porque donde la gente ve motos eléctricas nosotros vemos un préstamo con dos ruedas. Eso es lo que nosotros vemos. Entonces, nosotros necesitamos tener ese activo. Entonces, cuando estuvimos ahí, claro, el modelo de motos eléctricas es un modelo que funciona muy bien con servicio financiero. Tienes el seguro que está conectado con el GPS de la moto, geolocalización, sabes el hábito del comportamiento de conducción porque tienes los girosensos de la moto con lo cual puedes especificar mejor el seguro, el préstamo, puedes controlar la moto mejor, la puedes parar. Hay un montón de beneficios y entonces puedes montar un modelo de suscripción de largo plazo que son los que más nos gustan a nosotros. Entonces, hablando con el emprendedor, que bueno, perfecto, muy bien, ¿cuáles son tus ambiciones internacionales? Y nos dijo dos mercados, Europa y México. México nosotros ya estábamos y Europa, yo le pregunté, dice, ¿qué mercado de Europa? Porque hay varios sitios y tal donde puedes ir. bueno, me encantaría España. Yo, bueno, pues yo creo que tienes un buen partner por aquí. Entonces, Bolt, que es la marca de motos eléctricas que gestionamos, pues está analizando la entrada en el mercado español. creo que podría ser súper divertido, pero como ves, no me voy a entrar en el mercado español con un producto de préstamo puro, normal, sino que entraría directamente con un producto envedado en otro tipo de producto que en este caso es una moto eléctrica. Hay iteraciones que podríamos montar dentro de los productos de préstamo nómina, por ejemplo, creo que podría tener un apego para el mercado español, pero yo diría que 90% de probabilidad el primer producto va a ser una moto financiada con créditos. Qué bueno, me encanta el proceso, ese proceso de búsqueda de oportunidad. ¿Cuánto tiempo os lleva hacer una búsqueda desde que os planteáis el minuto cero hasta que hacéis la inversión? ¿Cuánto tiempo habéis tardado? Bueno, nosotros somos rápidos, porque al final yo creo que aprendimos de las corporaciones grandes que si es muy lento pierdes la oportunidad. En ese caso, nosotros empezamos a ver el mercado de motos en septiembre de 2020. Ahí nos dimos cuenta que no iba a funcionar. En diciembre encontramos a Renato, la empresa de motos eléctricas, cerramos el acuerdo en febrero y en mayo la inversión estaba desembolsada. Ahora mismo es el mayor fabricante de motos eléctricas de la TAM. Está haciendo 1.200 motos, 1.300 motos por mes y montando la fábrica en Manaus porque estaba en China, nos estábamos teniendo las motos desde China y toda esa historia. Entonces, ahora ya la fábrica está aquí dentro. Entonces, yo creo que como emprendedor hay que hacer las cosas rápido, hay que centrarse, no puedes que hayan 23 comités porque si no, ahí no funciona. Minutos seguros, que fuera de seguros. En febrero del año pasado yo hablaba con un founder de una, de esta broker digital me dijo estoy viendo aquí si voy a captar dinero o explícame cuál es tal. Me dijo 99% es seguro de coche yo interesante y dos semanas después ya estábamos negociando termship. Entonces, yo creo que al final algunas, los 520 tienen un montón de ventajas, ¿no? Más capital, más presencia, más solidez, más recursos y nosotros tenemos que ir por aquí, ¿no? Rapidez, qué bueno, qué capacidad de ejecución tan buena. Quería preguntarte también por futuro, ¿a dónde va crédito? Yéndonos a 5 o 10 años porque evidentemente va a ir mucho más lejos de lo que vemos ahora por lo que estás contando. ¿Cuál es tu visión? Mira, nosotros hemos, operamos un mercado que es, no voy a decir infinito porque no existe, pero es un mercado muy grande, ¿no? Donde nosotros tenemos, hemos penetrado en ese mercado ahora creo que nuestro market se relacionado con el mercado que atacamos es 0.6%. Entonces hay recorrido barbaridad, esto solo centrando en el mercado brasileño, imagínate expansión en la TAM, otro tipo de cosas, otros productos que se nos ocurren, entonces hay un recorrido muy grande. Ahora mismo estamos muy centrados en ejecución, creemos que dado el mercado que hay y dada la situación competitiva, tenemos una empresa que podría doblar cada año en los próximos 3 años, por ejemplo, claro, si doblas cada año en 3 años son 8 veces, bueno, de nuevo, esta historia del compuesto es fenomenal y yo creo que es ahí donde estamos muy centrados, es muy cabeza para abajo, nada de mirar ahí las lucecitas de neón y tal, porque al final a veces nos perdemos con la media y los periodistas, a veces la gente lo lee y dice, bueno, es que este tipo está ahí tal, nada, olvídate 99.9% del tiempo que probablemente es el 140% del tiempo de una persona normal, estamos totalmente centrados aquí en agachar la cabeza y encontrar soluciones a problemas que nunca le encuentran la solución y es ahí la clave para poder doblar la empresa cada año. Yo creo que tenemos potencial de ser una de las grandes empresas de Latinoamérica y de crear un impacto enorme en esta sociedad. O sea, piensa que pasar de 60% a 30%, con una perspectiva española y dices, pero 30% es mucho, bueno ya, pues que ahora está en 90 y estoy haciendo 90 para 30. A partir de ahí hay que continuar llevándolo para abajo y demás, ¿no? Pero creemos que realmente hay capacidad de impacto grande y yo creo que en el lado personal a veces te das cuenta de que no hay nada que harías en esta vida que podría ser más interesante que la que estás haciendo. A veces hay founders que dependen mucho de la empresa que tienes en las manos, ¿no? Si tienes una empresa que crees que tiene una capacidad de crecimiento limitado, pues bueno, pues llega un momento en el cual dices, voy a hacerle un passing de esta empresa, vendo empresa, fenomenal, y ya pienso en la siguiente. A mí me parece una experiencia tan horrible lo de emprender una empresa, hacer una empresa desde cero, un sufrimiento tal. Creo que hoy son otros tiempos, pero en aquella época un sufrimiento tal que no quiero ser un emprendedor serial, O sea, yo solo con una que sea mi hijo y ya está. No quiero más de esto, entonces estoy fenomenal ahí y proyectos súper de largo plazo con un equipo súper engaged y todavía con muchas fases de la compañía por pasar para adelante, ¿no? Hablando de sufrimiento, ¿no? Al emprender, que es verdad que te da mucho dolor, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has vivido tú con Creditas como emprendedor? Han oído muchos, sí, pero, yo creo que la época de 2013 había pasado un año y medio, bueno, había traído a Silvia de vuelta para Brasil, a mi mujer, nos casamos, claro, casarse cuesta dinero, yo tenía todavía un apartamento de Nueva York y se me estaba acabando el dinero, metiéndole el dinero a la empresa, ¿no? Y las cosas no salían, no, ni Product Market Fit, ni leches, nada, se veía eso, pues hay clientes que venían, pero, económics horribles, y entonces ahí tienes aquel vértigo de que estás intentando captar y que no captas, que todo el mundo te dice que no, que no tiene sentido, que ya lo he intentado un millón de personas diferentes, que ese modelo es un modelo anticuado y tú lo ves y dices, bueno, ya pensaré en cuál será el modelo, no te voy a traer todas las respuestas, pero yo que sufres mucho ahí, ¿no? Porque en retrospectiva el error era mío, era no tener el storytelling adecuado para que esos inversores me dieran capital, cosa que tardé todavía dos años más para crear ese storytelling, ¿no? Y entonces fue aquel momento, agosto, septiembre de 2013 donde me fui para Nueva York, vendí mi apartamento para relajar un poco porque si no parecía que el tema no iba para adelante, ¿no? Y cuatro o cinco meses después conseguimos cerrar una ronda con algunos angels, entonces me digo que empezó a relajar un poco, 2014 fue un año que empezamos a sacar la cabeza, ahí de nuevo, como te decía antes, 2015, cuando recibimos la serie A, peor año, ¿sabes? Porque de repente te cae un montón de capital y lo haces mal porque estás todavía con la mentalidad del garaje, la comunicación en la empresa deja de fluir, ese paso de 10 a 100 personas tienes ya que tener un poco de gestión y yo estaba totalmente ahí trabajando 24 horas intentando resolver problemas y se me olvidaba de que había gente por allí, entonces son dificultades muy grandes, pero ya más incluso late stage hay sufrimientos de muchos tipos, mayores y menores, a veces es porque claro, siempre tienes rivales entre comillas de negocios, no son enemigos y tampoco son competidores, son rivales y entonces ves, abres el periódico y ves que fulano de tal ha captado a no sé cuántos billones a no sé cuántos tal y te entran en esta, ¿cómo puede ser? Aquí currando, aquí me cuesta, cada ronda que hemos hecho de verdad, la gente se piensa que las rondas salen así, todo falso, todo falso, tipo cada ronda nos ha costado un dolor en conseguir alinear los inversores, hacer, siempre da la impresión de que llegaré o no llegaré, me llega el capital o me llega el capital, desmitificaría ese tema ahí de los founders y los emprendedores porque a veces si no, creamos una apariencia de que todo esto es un glamour y tal y no es, yo creo que es trabajo duro que hay que meterse ahí y los malos días pasan muchos más que los buenos, pero al final nos gusta subir un poco. Justo, justo, un poco de masoquismo pero con ganas. Hablando de inversores, dentro de que os ha costado, es verdad que, ahora tenéis inversores por ejemplo como Softbank, Vision Fund, que yo creo que es el, yo sé, todo el mundo que nos escuche lo conoce, inversores de primer nivel. ¿Cómo es levantar capital con estos fondos? ¿Es muy distinto de levantar capital con fondos más pequeños? ¿Cómo has tenido tú que cambiar el approach para levantar inversión ya con estas cantidades? Yo creo que es más, es diferente efectivamente, los fondos de Early Stage están buscando más un storytelling adecuado, un founding team que sea robusto en un mercado grande, eso es lo que el Early Stage está mirando, y yo creo que si hacen las cosas bien, el inversor de Early Stage normalmente no está buscando necesariamente tracción, está buscando sustento, el potencial que hay por detrás y al final el fondo de Early Stage lo que busca es una tesis y dada esa tesis quién es el jinete que va a estar con aquella tesis y entonces ahí eres tú o no eres tú y eso, de nuevo, me vuelvo al storytelling porque yo creo que le dediqué muy poco tiempo a pensar en el storytelling y me di cuenta de que me equivoqué. Yo creo que había sido mucho más productivo escuchar mucho más lo que los vices estaban buscando, las tesis que estaban buscando y ya estás buscando esto, pues mira qué bien, te traigo aquí una tesis que es muy parecida a esto que acabas de decir. Yo creo que ahí tenemos que ser inteligentes y yo en aquel caso definitivamente no fui. a medida que vas progresando ya es otra cosa es mucho más la empresa la que tiene que hablar mucho más que tú yo creo que en este mercado de los últimos dos años probablemente se ha sobrepagado al storyteller incluso en empresas un poco más avanzadas y probablemente se pagarán algunos errores ahí con eso porque yo realmente creo que cuando empiezas a tener 300, 400 personas que van a tener revenues la empresa tiene realmente que hablar por sí misma y tienes que tener unit economics claras, etc. En late stage un softbank de la vida ¿qué está buscándote? Está buscando un mercado que sea infinito desde hace del check el mercado es pequeño si tú nunca vas a poder llegar a tener un billón de euros en revenues a 500 millones de euros en revenues se van a quedarse un poco ellos no te van a encontrar el por qué meter capital de ellos ahí dentro porque están buscando un crecimiento fuerte van a estar buscando una buena atracción y un equipo que ellos vean que puede llegar hasta el final eso yo creo que es relevante porque a veces encuentras founding teams que son espectaculares para levantar la empresa y nefastos para escalar la empresa son dos capacidades muy diferentes y claro ese tipo de inversores realmente necesita que el mismo tipo que te está haciendo del garaje que después vaya a tocar la campana a Wall Street y porque si no es muy difícil hacer un cambio de CEO un cambio de founding team durante el proceso es casi imposible le quitas el alma a la empresa y hay muy pocas empresas que hayan conseguido hacer eso con éxito gente como además de SOPA nosotros tenemos en el capital fondos de late stage incluso que hacen crossover de la última ronda privada y después hacen anchoring de IPOs meten en público esos son los Fidelity Wellington Advent esa gente está muy buscando ahí los sustentos del business en la escala están dispuestos a pagar un premio de valuation respecto a donde estás hoy porque ellos ven que el año que viene va a estar en otro lugar pero ellos ya no están mirando a esta empresa dentro de 7 años va a ser enorme no no esta empresa el año que viene va a ser enorme o no porque de aquí a 7 años eso ya es muy de early stage entonces yo creo que ahí hay que modular un poco mensajes también y hablando de campanita ¿cuándo vais a tocar la campanita de Wall Street? bueno sabes que las respuestas siempre son iguales y muy poco imaginativas no comentamos sobre eventuales listajes de la compañía nosotros empezaba a aparecer noticias aquí en Brasil sobre que íbamos a hacer IPO este año no sé qué y justo la semana siguiente anunciamos la ronda privada entonces nosotros ya hemos dicho en el pasado que tiene sentido hacer public listing de la compañía pero hay que ir acompañando ahí viendo cómo los mercados se comportan piensa ahí en estos últimos tres meses el cambio que ha habido en el humor de los mercados públicos en empresas de tecnología quitando el top 5 porque es una del top 5 bien se están comportando bien pero de ahí para abajo es una hecatombe ha caído 50-60% los precios de las acciones entonces hay que estar alerta hay que estar atento en algún momento créditas probablemente va a hacer public listing pero no es el momento de hablar de eso ya llegará ya llegará ya quería acabar un poco por la zona un poco más más personal es decir tú como persona como profesional que has tenido que ir evolucionando cómo has tenido que ir creciendo en qué has tenido que cambiar para poder seguir siendo el CEO de créditas a día de hoy y estar como al servicio de lo que te pide la compañía yo creo que cuando estaba en el mundo corporativo tenía una ansiedad por demostrar que sabía todo en cada momento en cualquier contexto porque casi que nos pagan para eso especialmente en determinados trabajos y cuando empecé créditas pues un poco tenía la misma sensación los equipos hacían preguntas y tú tienes que tener todas las respuestas para los equipos y yo creo que durante el proceso pues efectivamente a través de muchos coachings de mucha gente que ha hecho cosas mucho más grandes que yo pues te das cuenta de que somos humanos normales y que nos equivocamos todo el rato y que no sabemos casi nada de lo que creemos que sabemos entonces hay que esa humildad yo creo que la has tenido que traer y empezar cualquier conversación diciendo no sé porque si no los equipos se confunden y creen que eres tú quien tienes que dar las respuestas en vez de la respuesta salir de ellos yo creo que eso ha sido importante yo creo que es aguantarse a uno mismo y con nuestras imperfecciones porque claro o sea vamos en el momento que a mí me gusta mucho recibir feedback recibir coaching pero claro recibes feedback y coaching y si te lo tomas de determinada forma y quieres cambiar todo lo que tienes equivocado te miras te conviertes loco totalmente y totalmente infeliz entonces yo creo que ahí hay que reconocer que hay cosas que nunca vas a poder mejorar que lo vas a intentar y que eso ya es un logro en sí mismo y después otra es otra también es el tema de buscar un equilibrio el trabajo te pide y nuestro trabajo te pide unos picos muy fuertes donde tienes que estar no 100% tienes que estar 1000% centrado en hacer algo y hacerlo bien al máximo posible pero el trabajo no te pide que estés siempre haciendo eso y eso es un error que a veces cometemos pensar que siempre tenemos que estar a tope y no porque yo creo que es equivocado sin embargo la familia ahí es exactamente lo contrario la familia hay que estar constantemente cerca y yo creo que eso ha sido algo también importante para mí yo tengo dos niñas y Silvia nos lo pasamos fenomenal está el tercero en camino Rafa enhorabuena gracias para Julio viene entonces yo creo que eso para mí es algo que es intocable que tengo que separar el tiempo que sea muy difícil y el deporte sé que cuando pasa ahí un mes dos meses que ahora mismo está siendo así porque hay un montón de líos ahora cuando pasan un mes dos meses en que no puedo tener mi rutina de deporte también me rompe porque no me deja liberar cabeza un sentido más sano y demás yo creo que hay que esforzarse en mantener esos pilares y a veces tienes que renunciar a cosas vida social por ejemplo es aquella clásica que he tenido que renunciar me encantaba cuando estaba en una época de Nueva York que estar socializando todo el rato y ahora pues no puede ser porque hay que hacer elecciones en la vida Sí, sí, no Bueno, te iba a preguntar por hábitos ya los has contado un poquito familia y deporte me parecen muy buenos y ayudan a desconectar Sergio, no te quiero robar más tiempo muchísimas gracias por todo lo que has compartido porque son muchísimos aprendizajes me flipa ver españoles como tú petándolo por el mundo y creciendo tanto y llegando tan lejos simplemente para acabar ¿por dónde te puede seguir la gente? ¿por dónde eres activo en LinkedIn en Twitter? ¿algún sitio por dónde te puedan seguir? Normalmente sería LinkedIn pero últimamente estoy muy poco activo la verdad he pasado a estar ahí bastante para adentro pero normalmente estaba más activo en LinkedIn ahora estoy un poco menos yo recomendaría ahí Venga, pues nada a seguirle a Sergio en LinkedIn sobre todo al menos seguir las noticias de créditos que no va a parar Sergio, muchísimas gracias por todo que ha sido un placer tenerte con nosotros Un abrazo, Corti Y a los que nos estáis escuchando como siempre hasta la próxima semana y un abrazo